Al estar viviendo dentro de una contienda ilegal por ver quién se queda con la custodia de su hijo, el actor Fernando Carrillo subió unos videos a su cuenta de Instagram, dando a conocer cómo su expareja Marjolis Ramos arremete en contra de su hijo. En esta ocasión Fernando Carrillo asegura que este es un ultimátum, la última llamada para que le regresen a su hijo y pueda vivir con él en Tulum. Por supuesto Marjolis Ramos no se quedó de brazos cruzados, así que le respondió a Fernando en pleno programa en vivo. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En la mayoría de estos videos podemos ver cómo Fernando Carrillo expone, cómo el menor de edad aparece muy triste. Fernando Carrillo tituló esta publicación, Esta es una triste historia por ahora, por esto preferí no ver más a mi amado hijo, Ángel Gabriel. Antes de recibir cualquier crítica o señalamiento por exponer las intimidades de su hijo, el actor dijo que al publicar estos videos, él lo ponía como evidencia de cómo es que su expareja trata a su hijo. Fernando Carrillo nos explicó cada uno de estos videos, dándonos a nosotros el poder de juzgarlos. En el primer video, Fernando explica que su hijo no se quería ir a Miami. Al parecer este fue el momento en el que los separaron. En el segundo video, Fernando explica que llevaron por primera vez en 10 años a su hijo al dentista. Supuestamente le encontraron 3 milímetros de sarro en los dientes. Y se hace la pregunta que por qué antes no lo habían llevado al dentista. En el tercer video, Fernando nos dice, ¿Cómo le respondió Marjolis cuando su hijo le menciona que quiere quedarse en Malibú con su papá? Haciéndonos la pregunta, ¿es ese el tono de tratar a un niño? No me llames para él. ¿Qué? Adiós. En el video número 4, Fernando Carrillo explicó que su hijo es un niño triste, confundido, pero diciendo lo que siente. Aquí podemos escuchar a Ángel Gabriel decir que él no quiere a su mamá, que a ella no le importa nada, ni siquiera a él. No le importa nada, ni siquiera a él. Fernando explica que en este material se encuentra Sabrina, una expareja suya, la cual con mucho cariño lo guía a no expresarse de esta manera. Fernando Carrillo también platicó que su hijo le contó que quería ser actor. Por esta razón le abrió una cuenta de Instagram y le pidió a sus seguidores que lo fueran a seguir también, ya que esta sería una forma de darle fuerza, independencia y seguridad. Debido a que Marjolis Ramos no deja que ambos se vean, esta es la forma en la que Fernando Carrillo quiere apoyarlo aunque sea a distancia. Para finalizar con esta publicación, Fernando Carrillo también le quiso poner unas reglas a Marjolis, en las cuales él habla claro, asegurando que no habrá dinero hasta que él pueda ver a su hijo nuevamente. Estas reglas dicen lo siguiente. Número 1. Llamada diaria de mi hijo. Número 2. Vacaciones de verano. Número 3. 5 mil dólares. Cada viaje que me visite. Número 4. No más televisión para su mami. Hablando de papá. Fue durante una entrevista que le realizaron a Marjolis Ramos en el programa de primera mano, que ella aseguró que Fernando Carrillo no le ha pagado ni un solo dólar de la pensión del hijo que tuvieron en común, asegurando que por este concepto el actor le debe más de 50 mil dólares. Le debe dinero a mi hijo. Yo creo que ya los 50 mil dólares van más arriba. Marjolis agregó que desde septiembre del año pasado, su hijo Ángel le pidió ver a su papá. En respuesta, Fernando Carrillo le dijo que no, que hasta que tuviera 18 años se podrían ver. Mi hijo dijo que quería ir a ver a su papá y el señor le escribió que se veía cuando tuviera 18 años. En esta entrevista Marjolis comentó que Fernando Carrillo invitó a su hijo en diciembre. Lamentablemente por esas fechas, la madre de Marjolis había partido de este mundo, por lo que no quería pasar esas celebraciones decembrinas sola. Ella le comentó a su hijo Ángel que podía ir a ver a su papá en Spring Break, en vacaciones de Semana Santa, para que así aprovechara el viaje y conociera a su nuevo hermanito. En respuesta, Fernando Carrillo se negó. Como que el actor quiso dar a entender que ellos no se verían cuando Marjolis quisiera. Por lo que entonces le dijo a su hijo que ya cuando sea mayor de edad y él pueda tomar sus propias decisiones, ellos dos se podrían ver. De igual manera, en esta entrevista Marjolis aseguró que Fernando le quiere pagar su deuda de 50 mil dólares con seguidores de Instagram. Pretende pagarme los 50 mil dólares con 50 mil seguidores. Ella contó que Fernando y su hijo ya tenían muchísimo tiempo sin comunicarse, que de un día para otro le empezó a mandar muchísimos textos, diciéndole que le iba a dar muchos seguidores en Instagram, que con esto le podría comprar a su mamá una casa con todo lo que ganaría en esta red social. Finalmente Marjolis dijo que Ángel Gabriel se encuentra ya preparado psicológicamente para ya no esperar nada de Fernando Carrillo, por lo que ahora aseguró que él ya no se hace falsas expectativas, porque cada vez que Fernando lo ilusiona, simplemente le rompen el corazón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.